Sólo el documento. Perfecto. No me deja ver. Buenas tardes para todos los oyentes de Radio Libertaria. Hoy miércoles 7, 6 de julio de 2022. Nuevamente los saludamos desde Colombia, en Medellín, la capital de la montaña, la ciudad de la eterna primavera, en Coronel Iván González, Urán, y desde Bogotá, en una tarde hermosa y soleada hoy, Luis Alberto Villamarín Pulido. Nos hemos reunido nuevamente en el día de hoy para continuar con una revisión muy general de lo que significa para Colombia el famoso documento intitulado hallazgos y recomendaciones como parte de lo que está promoviendo el señor Derrú con la Comisión de la Verdad, que es una comisión creada por el Pacto Far Santos en Cuba con el fin de hacer un esclarecimiento de la verdad de lo que ocurrió en el conflicto, la convivencia y desde luego la no repetición o el comprometimiento de los grupos terroristas a no repetir sus crímenes. Pero al mirar este informe final, lo veíamos la semana pasada, hemos encontrado una serie de contradicciones, mucha temática narrativa y constructiva de una versión a favor de la guerrilla en un largo recorrido de palabras y palabras y palabras y complementos de palabras, pero nada concreto. Y el segundo bloque, que es el que vamos a analizar hoy, es el de las recomendaciones que presenta la comisión. Entonces quisiera comenzar preguntándole a mi coronel Iván González, que ha venido haciendo el ejercicio muy juicioso y revisando muy despacio para no tener juicios apriorísticos. No lo ha terminado de degustar todo ni de analizar todo, pero le ha hecho un barrido general y está ya parte por parte. Entonces, con base en el barrido general en términos generales, ¿qué encuentra usted de complejo en este segundo bloque de las recomendaciones, mi coronel? Buenas tardes para todos los oyentes, mi coronel. Bueno, pues complejo, todo. Es increíble. Desafortunadamente, no se utilizaron como expertos en la estructuración de un documento, porque esto no es novela, ni un libro, ni literatura, ni algo por el estilo. No, que es un documento de tipo informativo para uso gerencial y gubernamental. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues que hace muy difícil comprender el contenido, porque hay un lenguaje alegórico, filosófico y casi que cósmico. Una multitud de numerales, ordinales, literales, sin secuencia, ni estructura, ni orden lógico, donde abunda, como es muy común, en el lenguaje de tipo revolucionario, revolucionario, ideológico y muy comunistoide. La conjunción copulativa, la I. Y es la más usada en todo el documento como multiplicador de ideas. De tal manera que, por ejemplo, si hace una recomendación, o titula una recomendación, entonces dentro de la explicación de esa recomendación, utilizas muchas I. porque hace como tres o cuatro recomendaciones sobre la misma recomendación, y tal cosa, y tal otra, y tal otra. Entonces, así no hay concreción del concepto. Y el verbo más empleado, es el muy habitual del sindicalismo, y del lenguaje revolucionario, garantizar. Y siempre el que garantiza, tiene que ser ese el gobierno, no los demás. Con cara gano yo, y consejo pierde usted. Exacto, sí, por supuesto. Ese es muy utilizado, porque es que permite la dualidad, el doble concepto, la ambivalencia. Entonces, ese termina siendo un lenguaje sindicalista imperativo, porque es garantizar. Con una sofocante repetitividad, pues, por supuesto. Y el direccionamiento de la demanda es el gobierno, siempre. Todo está estructurado de tal manera que es, cuando dice garantizar, no dice, por ejemplo, reparar a las víctimas. Entonces, garantizar la reparación de las víctimas en el campo psicológico, material, económico, y todo eso. Correcto. Pero entonces, no dice quién. Y por supuesto que las víctimas del terrorismo, que son miles y miles, comenzando por nueve millones de desplazados en todo el territorio nacional durante 60 años, pues, no son las FARC, sino el gobierno. El gobierno tiene que pagar. O sea, el pueblo colombiano tiene que pagar los daños hechos por los que hacen los daños, por los terroristas. Entonces, el gobierno siempre es un presunto responsable y nunca del lado de quienes cometieron la mayoría de los delitos. El informe conceptúa y recomienda que es un proceso aclaratorio, escrito, y luego más en lo verbal termina siendo órdenes imperativas y obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Y la comisión de supervisar y evaluar ese cumplimiento y esa auditoría, entonces, la hace quienes cometieron los delitos. Entonces, no solamente el Estado debe ser el reparador, sino que el Estado debe ser supervisado por los que causaron el dolor. Así de sencillo. O sea, son victimarios, son jueces, son parte, y son los que escriben y los que deciden, en otras palabras. Todo, todo. Y crean la historia, porque inclusive entonces esa narrativa más o menos sigue algunos ejemplos, muy poquitos ejemplos para sustentar lo que dicen. Entonces, es una historia muy parcializada, muy puntualizada, muy pequeñita, no tiene concatenación y coherencia de todo el suceso como realmente suceden los hechos en la realidad. Unas causas y unos efectos, unas acciones y unas reacciones. No. O sea, que usted vería, como lo vi yo en otro escenario que lo parqué, que aquí lo que hay realmente es un programa de gobierno velado metido con una ideologización, pero de una vez diciéndole es que la única forma es esto, esto y esto, y si no se hace eso entonces no hay paz. Así lo entiendo yo. No sé si usted lo interpreta de la misma manera. Por supuesto, por eso termina siendo orden imperativo cumplimiento. Entonces, el está ya estructurando una o sugiriendo casi que de manera obligante la creación de una nueva constitución. Es decir, tenemos que volver a crear otro estado porque la del año de 1992 no nos sirvió. No, no, es que no le sirve ninguna. Ayer no le ha servido sino realmente lo que nos digan y cada vez que lo quieran cambiar hay que darle la razón. Aquí vemos que en este, ya entrando en los numerales, el coronel me llama muchísimo la atención, es el numeral 1 del bloque 2, o sea, 2 en romanos y 1 en en ordinales. Y veo que el 1-1 es implementación del acuerdo integral del acuerdo de paz. Uno no entiende que es integral, pero bueno, démosle el beneficio de la duda que es integral no significa que es que integre todo lo que quieren los comunistas y no lo que quiere el país. Veo también en el 5 que es la priorización del diálogo para poner fin a la confrontación armada y apunta directamente al ELN y a las disidencias de las FARC que supuestamente no se han desmovilizado. Son dos puntos ahí. El 1-6 vuelve a lo que usted dice las garantías y bla, 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 bla. Todos son garantías que ni para qué lo repetimos. Y el 1-2 es el único que no es novedoso frente a qué. Cuando hicieron los paros, la violencia que hubo contra el presidente Duque y con el gobierno del presidente Duque, fundamentalmente esos tres primeros aspectos que mencioné, o sea, la implementación del acuerdo de paz, la priorización del diálogo, y las garantías para los excombatientes y no sé qué, eran como lo que colocaban adelante, eran, diéramos, así como tenían una primera línea de bandidos destruyendo el país, había una primera línea de narrativa que era eso y le sumaron lo de los jóvenes y le sumaron lo de la reforma agraria, la reforma tributaria que hizo Duque. Pero en esencia todos repetían el mismo cuento, implementación del acuerdo de paz, priorización del diálogo y garantías. y a esto le agregan uno que parecería ser como el corolario de esas órdenes que están implícitas en este documento, más como ya sacar y poner sobre la mesa unas que no han querido colocar en esta partida de póker y era la creación de un ministerio para la paz. Entonces, mi pregunta serían dos a usted. Primero, si coincide en eso. Y segundo, qué tan conveniente es crear un ministerio de paz para Colombia cuando para eso existe una consejería y el problema de Colombia no es esa paz sino el problema es el desarrollo, es el empleo y eso no tiene nada que ver con ninguna paz con grupos terroristas porque ellos no representan a los colombianos. ¿Coincide usted en eso, mi coronel? ¿Y qué piensa al respecto? El micrófono. Crear ese ministerio es una forma de llegar al presupuesto nacional, al dinero del Estado. Así de sencillo, ya sea como cargos burocráticos o como una vía de fuga de dineros a una cantidad de peticiones donde lo importante si uno lee cada uno de esos detalles es el signo pesos. La mayoría de ellos están en ese sentido. dar apoyo, facilitar, auxiliar, ayudar, etcétera, etcétera. Todo eso es dinero. Entonces, ese es un ministerio para ingresar al Tesoro Nacional y esquilmarlo, escurrirlo por ese lado, desangrar los bienes del Estado simplemente para ayudar a una cantidad de personas donde están lógicamente los grupos terroristas y dice que para ayudar a las víctimas pero si se les da dinero para ayudar a las víctimas no les llega mucho dinero a las víctimas como ya algunas víctimas nos lo han contado acá en otras oportunidades. También para crear esta infraestructura que nunca se construye, nunca, ni escuelas, ni puestos de salud, ni puentes, ni carreteras, ni electrificación, ni nada por el estilo. Entonces, es otra forma simplemente de vivir de la caridad del Estado sin producir nada, sin ser útiles a la sociedad. Yo veo aquí otra cosa, mi coronel, es que crear un ministerio de la paz, me parece, sería como meterse en la cocina utilizando un término coloquial colombiano del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de las mismas consejerías que son una figura presidencial que existe en Colombia, una figura legal que el presidente puede tener unas consejerías que lo asesoran en determinados temas, pero también en otros ministerios que tienen que ver con la desmovilización de los menores de edad, con el pago o la vinculación a los programas de desarrollo comunitario, de desarrollo social. Entonces, si esos grupos o esas entidades ya existen en distintas carteras y lo han hecho de una manera interinstitucional y ha funcionado porque el proceso de desmovilización del gobierno Uribe y el que hubo en el gobierno Santos y ahora en el gobierno Duque que también se han desmovilizado algunos, ha funcionado. O sea, no pueden decir tampoco que es que es una cosa fallida y además la cantidad de dinero que se haya invertido en el gobierno Duque a este proceso es bastante. Entonces, ¿no cree usted que además de lo que dice del presupuesto que obviamente es la avaricia de todo politiquero corrupto, es causarle un mal a unas instituciones que ya están instaladas porque suponemos que no va a decir bueno, los que estaban trabajando en eso pasan aquí y lo único que hacemos es crear una institución con la misma planta de personal, sino que obviamente el objetivo es dar más burocracia, gastar más dinero y generar más corrupción o no es por ahí? Es que no hace falta para nada ese imaginario Ministerio de la Paz. Vemos perfectamente cómo los presupuestos de educación se han incrementado cada año. Ya es el presupuesto, el rubro presupuestal más grande del presupuesto nacional. Pero si uno va a ver cuántos maestros de los resguardos indígenas y de las zonas asoladas por la violencia y el terrorismo de las partes han dictado sus clases, han cumplido con su deber, cuánto nivel cultural le han dado a sus niños y cuántos enfermeros de los puestos de salud han estado atentos a ayudar a la salud de esas poblaciones y cuántas carreteras ha construido el Ministerio de Obras Públicas que llamábamos o de Infraestructura. Pues muchas, pero ellos alegremente las han volado, las han dinamitado y así mismo ha llegado la electrificación, la electricidad y han derribado las torres. Digamos todas las cosas así, de toda manera que todos los ministerios han aportado. Es que hasta el mismo Ministerio de Defensa ha llevado a sus ingenieros militares a hacerles carreteras y hacerles obras públicas de desarrollo y han tenido incluso el atrevimiento de decirle por ejemplo a Ecopetrol como ha sucedido en algunas regiones decirle ah no, le tiene que darnos tantos millones de pesos para dejarle ingresar la maquinaria para comenzar a explorar los pozos de petróleo y así comienzan a extorsionarlo de tal manera que ya después cuando Ecopetrol se ve vencido por el desangre que le viven haciendo porque no, es que necesita agua entonces no le, cuánta plata nos da para dejarles tomar el agua del río y en todo entonces dice Ecopetrol no, abandono esa obra y ese proyecto y me voy con mi maquinaria y cuánta plata nos va a dejar para dejarles sacar la maquinaria es que es una extorsión permanente y constante a todos los ministerios y ahora quieren hacerlo a través del supuesto ministerio de la paz cuando por todos lados hay un desangre y un derroche y un chantaje permanente a la nación y al resto de la población nacional que si trabaja y suda para pagar impuestos para darle a ellos pagarles esas vacunas y esos chantajes sin ninguna acción social ni de mérito que valga la pena pues mi coronel complementando eso resulta que pasamos al segundo punto o subpunto del bloque 2 y ahí hay una lista de actividades pero nos llamó la atención para el análisis de hoy tocar este la reparación integral de las víctimas entonces cuando uno oye reparación integral de las víctimas supondría que si el agresor el que causó toda esta violencia y este desmadre fueron las FARC encontraría en ese subpunto unas instrucciones unas recomendaciones muy claras de una comisión transparente que no lo fue pero uno supondría que fue transparente que nos diría bueno las FARC hicieron tales y tales daños con el dinero que tenían con sus recursos deben reparar pero lo que aquí nos sorprende es la bofetada tan terrible y sobre todo esta palabreja que no la resalté pero la resalto ahora este par de palabrejas mediano plazo reparación integral y cuando leo una reparación integral de una vez de frente al Estado colombiano a través del gobierno nacional las autoridades territoriales del Congreso de la República mediante no sé qué que el principio de regresividad especialmente a la ley de víctimas y de tierras o sea de una vez sacan de la responsabilidad política penal y disciplinaria a lo que hubiera lugar a las FARC y a los partidos que las apoyan y a los que los han apoyado y es únicamente el que va a responder por las víctimas del Estado y entonces cuando responden ellos si el acuerdo es de no repetición y de reparación integral o sea que lo que le impusieron al señor Santos deduce uno aquí y el cura lo ratifica en este informe es que el Estado tiene que echarse la soga al cuello la responsabilidad de todo y a mediano plazo y al mirar ese detalle ese par de palabrejas quiere decir que el señor Petro en su gobierno va a entrar haciéndose que no sabe y luego dice es que la recomendación era a mediano plazo ya esto lo hemos acomodado así ya se ha cuadrado todo y pega el zarpazo es así o estoy hilando muy delgadito y coronel a mediano plazo ¿cuándo comienza el mediano plazo? pues entonces comienza ahora la semana pasada que presentaron el informe que demoraron un año precisamente para que ese mediano plazo comenzara cuando ya casi iba a comenzar a gobernar Petro así de sencillo entonces además dice garantizar la reparación no dice quién pero entonces supuestamente es el Estado como bien lo estaba usted dirigiendo no los terroristas pues supongamos para virtud de la discusión para facilitar el entendimiento y la comprensión y la amabilidad de un diálogo bilateral y no sea un monólogo sino un diálogo entonces que el Estado tiene que reparar a las víctimas en cuanto al reconocimiento de las de las tierras de las propiedades entonces si el gobierno robó tierras a esos habitantes de esas regiones donde ellos hacían su terrorismo entonces que se las titule y se las devuelva cosa que no ha sucedido pero supongamos que fuera así para como decimos en virtud de la discusión pero entonces ellos también cuando comenzaron a restituirle las tierras y las fincas que le robaron a los habitantes de esas regiones y cuando comenzaron entonces a pagarles los ganados los actos de ganado ¿sí? que le robaron entonces si vamos a restituir el agro entonces restituyamos de ambos lados pero ellos no han mostrado ninguna ninguna actitud de esas mientras que el gobierno del presidente Duque en un año ha hecho 50 mil titulaciones uno de los gobiernos que más titulaciones ha hecho en su periodo presidencial de cuatro años y ellos ni una nunca hemos visto que diga a las FARC le volvieron otra vez la tierra al señor ganadero o al señor cafetero o al señor papero de su finca que le robó hace 25 años a su papá o a su abuelo y además en ese punto el 2 dice que la reparación para construir se debe hacer la construcción de la memoria histórica pues eso es precisamente lo que está haciendo Fundel en iniciativa privada y particular reconstruyendo la verdadera historia antes que esa supuesta comisión de constructora de la historia lo haga porque apenas hasta ahora es el informe de la verdad no el de la memoria histórica no hemos visto esa comisión trabajar ni en eso ni que esté adelantando ni cuara cuando tiene su informe de la memoria histórica para contrastarlo con la de las iniciativas privadas como la que acaba de mencionar de Fundel o también el reconocimiento de la dignidad pero es que como así que el reconocimiento de la dignidad de las víctimas si es que el Estado el gobierno nacional nunca le ha negado esa dignidad entonces el gobierno nacional no tiene que reconocer una dignidad que nunca ha rebatado ni devolverla ni restituirla no esa dignidad ha sido violada por los grupos terroristas y garantizar la responsabilidad pues si alguien ha garantizado responsabilidades es el gobierno nacional pagando miles de millones de pesos por condenas de cortes internacionales que son hasta muy perversas y muy adictas a ese socialismo del terrorismo FARC pero nunca hemos visto una condena de una institución internacional judicial que haya condenado a las FARC por todos esos crímenes cometidos y que ellos hayan reparado con algún siquiera un solo millón de pesos a sus víctimas entonces hay un desbalance constante y permanente entre el lenguaje que se utiliza en este informe y la realidad pero a propósito de lo que usted está diciendo usted nos está denunciando todos los cinco o seis puntos que tiene o subpuntos que tiene este subpunto del punto número dos en romano resulta que dentro de este subpunto le meten una lista de instrucciones y no sé si es que quienes estudiamos o recibimos educación superior en las décadas del 70 80 o 90 somos muy ignorantes o que el lenguaje ha cambiado tanto que ya no no entendemos tantas cosas que dicen aquí por ejemplo eso de adecuación normativa como así que adecuación normativa las normas son las normas y no hay que adecuarlas a nada las normas hay que cumplirlas como son porque son parejas para todo el mundo me parece a mí lo segundo veo aquí en esto que resalté dice que el estado debe apuntar a superar las barreras de un acceso a una oferta social hasta a mi leal saber y entender no sé quién redactó esto el estado no hace ofertas sociales el estado cumple con la constitución cumple con las leyes y no hace ninguna oferta el estado está cumpliendo y si no cumple sus funcionarios deben ser sancionados de acuerdo con las normas prescritas para tomar acción correctiva con quien falla así lo entendemos quienes fuimos educados durante las décadas 70 80 y 90 alrededor de la de la normativa del estado luego dice que fortalecer una reparación colectiva y da otros puntos quienes son los que entran aquí pero más me llama la atención el último punto de toda esta lista tan larga que es este que lo quiero resaltar también porque me parece que es lo siguiente dice reconocer como víctimas a descombatientes de los grupos armados ilegales que hayan sufrido graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH incluyendo a las víctimas de violencias sexuales y reproductivas y acordar las medidas de su reparación entonces veo que aquí y lo ponen a corto plazo o sea que hay que reconocerlos como víctimas ya quiere decir que el señor Petro se posesiona e inmediatamente el otro dice que todos de las frases son víctimas porque dice excombatientes que han sufrido graves violaciones de los derechos humanos todos van a decir que sufrieron violaciones de los derechos humanos y que por eso se levantaron en armas y que esa es la justificación o sea que ya entrarían dentro de ese entorno o se inventan falsos testigos como los tienen y consiguen que un juez torcido les dé la certificación y ya tienen esa garantía y rápido hay que repararlos con otra con otra con otra ventaja u otra gabela u otra garantía como dice usted en mi correo pero en la segunda parte me queda es como arman este sancocho que dicen incluyendo a víctimas de violencias sexuales y reproductivas entonces si una guerrillera dice fue que Timochenko hizo una violación colectiva contra mí entonces aquí da a entender este pasquin este párrafo de este pasquin es que inmediatamente el estado tiene que responderle a esa muchacha por no haberla protegido para que Timochenko hiciera lo que vulgarmente se dice una vaca muerta con esta mujer y la hubiera convertido en el colchón de un poco de bandidos y la hubieran violado y la hubieran convertido en el juguete sexual entonces ya la FARC no la repara sino que es el estado porque ya vimos que en el contenido filosófico de todo esto del estado es el estado el que va a responder y la FARC no responde por nada ¿cómo interpreta usted eso? o como dicen en términos coloquiales en su tierra ¿cómo cogería usted ese trompito en la uña? si es el lenguaje farragoso y etéreo y ambiguo que se utiliza para poder utilizar cualquier tipo de interpretación porque es que hay inclusive otro detalle los excombatientes entonces uno diría excombatientes pues un soldado entonces de la reserva es un excombatiente y yo también lo soy porque también lo soy de la reserva y estuve combatiendo entonces a mí también me deben reparación y debiera decir más bien exterroristas si es que también pueden ser exterroristas de grupos armados ilegales ahí está otra ambigüedad entonces ellos son un grupo terrorista o un grupo armado ilegal porque si es un grupo armado ilegal entonces los paramilitares también son grupos armados ilegales y las autodefensas unidas de Colombia también son grupos armados ilegales y el clan del golfo que hayan sufrido entonces todo este atropello de violaciones y lo que dice ahí y acordar medidas para su reparación entonces ellos están pidiendo reparación también de las víctimas de los grupos ilegales que los combatían a ellos y donde entonces podemos seguir haciéndole la interpretación ellos hicieron amigos de sus enemigos para ahora pedirle al estado que reparen a las víctimas de sus enemigos y no a las de ellos mismos pero si para pedir también si acaso alguna tropa también cometió un delito entonces que repare a las víctimas de la tropa porque esas tropas también son excombatientes pero no excombatientes para el terrorismo sino excombatientes contra el terrorismo entonces hay un manejo una manipulación como dijimos al comienzo de esa manera de hablar de insinuante sin definición donde en todo hay una hay una cáscara resbalosa de banano que donde uno en la pisa se cae y siempre cae para el lado del gobierno es decir de la institución es decir de los ciudadanos que no hemos cometido delitos y que a ellos les ha sido muy chocante saber que hay colombianos que se han atrevido a contener y que sean la barrera y el obstáculo durante muchos años de su criminalidad pues bueno ahí vemos que ellos montan como usted lo está explicando muy claramente todo de que con cara gano yo el consejo que es usted y el estado me tiene que responder todo esto porque es que la culpa es del estado y ya la construcción de esa narrativa anterior fue llegando allá pero aquí veo otra joya otra perla otra otra salida completamente de tono poco inteligible para quienes hemos sido formados dentro de un concepto claro del estado derecho del respeto por las normas y de que supuestamente el estado actúa siempre en derecho y que todo lo que se haga debe ser en derecho pero aquí le están proponiendo al estado que actúe en contra de la realidad y que reconozca que 2 más 2 son 5 igual a 5 y que entonces hay que aumentarle otra teoría que 3 más 3 es igual a 8 y es esta que se debe reconocer que existe una violencia contra el sistema judicial y los funcionarios o sea que en Colombia hay una violencia contra ellos y esa violencia de una vez se le está atribuyendo es al estado porque los grupos criminales no han ejercido esa violencia si fuera que lo reconociera que dijera reconocimiento de la violencia de las FARC contra el sistema judicial y sus funcionarios sería otra fórmula pero aquí lo que vemos es que inmediatamente le dice que el museo de memoria histórica debe adelantar procesos para preservar toda la violencia ejercida contra el sistema de justicia víctimas y testigos pero lo van a manejar son ellos o sea que va a ser una forma de legitimar que los que iban a defender a las FARC en los estados judiciales eran perseguidos que el sistema era perseguido y que sus jueces no podían fallar en derecho porque tenían una pistola detrás que los amedrentaba nos parece que eso no es cierto y que al contrario toda esa presión y esas amenazas si venían del narcotráfico y de la guerrilla contra los funcionarios judiciales pero no lo presenta de esa manera si lo presenta a la inversa usted como lo ve mi coronel eso es que no solamente es contra el sistema judicial sino que también inclusive hasta contra el poder legislativo porque muchos congresistas y senadores han sido amenazados precisamente por ese terrorismo para que no digan la verdad bien conocemos algunos senadores que son muy eligerantes y les dicen la verdad de frente allá en los salones del congreso pero tengo una pequeña experiencia en una ocasión fui al municipio de Granada en el oriente antioqueño y entonces por supuesto irremediablemente no podría ir a conocer el municipio si no iba al museo al museo del terror que tienen allá donde está lleno de fotografías de la cantidad de destrucción que destruyeron manzanas completas de casas establecimientos comerciales lanzándoles bombas cilindros durante varios días y todo eso lo hizo el terrorismo pero no les agrada mucho que esas fotos estén en el museo porque los turistas entonces comienzan a hacer preguntas y uno nota por ejemplo que con cierto temor todavía y cierta precaución entonces los guías turísticos procuran hablar suave y moderado explicando que fueron los terroristas los que crearon esos daños y esa destrucción entonces esa verdad histórica del museo no es nada agradable para ellos y se pueden hacer y están pendientes por hacer y ojalá la población colombiana y hasta los pequeños pueblitos dediquen alguna platica y ojalá se les pudiera auxiliar para que hagan sus grandes museos recordando la barbarie de tantos años de destrucción y violencia casi al estilo de hordas mongólicas venidas del Asia pues mi coronel siguiendo con esa línea de lo que usted nos está muy claramente demostrando de la desfiguración de la justicia y la creación de otras figuras que no están contempladas en nuestro ordenamiento vemos aquí un subpunto de ese subpunto 5.5 que se llama es que tramitar y expedir un proyecto de ley para crear una jurisdicción agraria o sea no se contentan con decir que supuestamente el estado con sus agentes presionó a la justicia y la tenía amedrentada para que no obrara y que andaba en alianza siniestra con los más llamados paramilitales eso en el fondo es lo que quiere decir eso y ahora le agregan que hay que crear una jurisdicción agraria o sea el estado bien voluminoso que es bien saturado que está de cosas bien paquidémico que es y aumentarle otro cuerpo para que sea más pesado y más lento que para resolver los conflictos agrarios y no son conflictos agrarios dijéramos de producción de algún subsidio que no le cumplen a los campesinos del manejo de los préstamos que diría bueno aquí hay una ley o una entidad que está encargada de eso y que está promoviéndolo y que dependería del ministerio de agricultura en ese caso pero aquí lo que vemos es que hablan de un conflicto agrario de una institución agraria para legitimar invasiones de tierras o para generar un conflicto social que las personas puedan ir a reclamar y meter dentro de esta jurisdicción una serie de reclamos que a la final terminarían siendo manejados por personas de izquierda y generando conflicto así lo interpreto y esa es la sensación que me queda después de leer ese subpunto ¿cómo lo ve usted? Todas las instituciones que ellos están proponiendo crear y que no es necesario crear porque ya tenemos un ministerio de agricultura que puede hacer eso y de por si viene hace muchos años bien o mal haciéndolo son simplemente tajadas del ponqué para lo que usted dice para colocar para puestos y empleados que quizá inclusive no saben desempeñar absolutamente nada de esa de las funciones que requeriría ese establecimiento porque no tienen la preparación es que de por si sí tienen inclusive dificultades de adaptación a la vida civil corriente y civilizada porque han vivido todo el tiempo en el monte no conocen leyes no han recibido instrucción sería imposible que puedan ser efectivos y eficaces en el desempeño de esos cargos entonces es simplemente para conseguir un sueldito para subsistir poder sobrevivir pues al día hasta el día de su muerte o conseguir una pensión para terminar como magnates multimillonarios que se sentaron en los curules del Senado y por una virtud de ley que les permite pensión de por vida multimillonaria entonces van a quedar ricos para siempre y ya los vemos engordando como si fueran cerdos pues para para el matadero porque antes pues como que no comían muy bien por allá en los campamentos de la selva y del monte entonces no tenían mucha proteína y no muchas posibilidades y ahora se desaforaron entonces en la vida realmente agradable bonita y buena aunque no sea lo más magnífico del mundo pero es lo mejor que tenemos pero que para ellos debe haber sido como si llegaran al paraíso ahora aquí habla mi coronel como si no existiera o como si estuvieran descubriendo que el agua moja una una manera de legitimar los abusos que cometen los indígenas y los irrespetos que tienen con las fuerzas militares y de policía dice que diseñar y promover una política pública de articulación de la jurisdicción ordinaria o sea de la justicia colombiana con las justicias propias de los pueblos étnicos y que se construya de manera conjunta con las autoridades representativas y luego dice que a nivel municipal se cree una unas entes municipal y departamental unos entes para resolución de conflictos veo que aquí guste y a quien le guste lo que están planteando no solamente no están planteando no solamente cambiar la la procuraduría como lo dijo el señor Petro ayer sino es una revolución completa del estado que es cambiar la justicia como viene funcionando inventarse una nueva jurisdicción que es la justicia agraria que nos parece que eso no existe en ninguna parte del mundo no tiene razón de ser y fuera de eso someter a la justicia ordinaria a una igualdad que tampoco la tiene con los pueblos étnicos entonces eso se prestaría para muchas componendas posteriores en un país de leguleyos y santanderistas donde le encontramos el esguince a todo con un artículo con un decreto con un código con una resolución con una providencia que tuvo una corte con una ponencia de un magistrado aquí se le encuentra el esguince a todo y metiéndole eso ahí un país que tiene tantos problemas tantas dificultades no le parece a usted que esto ya es rayar en lo absurdo pues una ya tenemos una paralela justicia especial para la paz porque no le sirvió la justicia ordinaria ahora quieren una justicia paralela agraria porque no le sirve la justicia ordinaria y una justicia especial étnica porque tampoco le sirve la justicia ordinaria y extrañamente deshacer la justicia penal militar que esa sí tiene pues tradición histórica universal en todos los pueblos del mundo porque esa tampoco le satisface como como justicia entonces quieren justicias fueros de justicias especiales para ellos pero la que sí es justificada que sea un fuero especial como la militar de esa sí no la quiere entonces es que dicen que se acabe que esa no debe existir exacto es que la quieren la quieren suspender y que sí regresa entonces a la justicia penal ordinaria entonces uno ve unos anacronismos y unas cosas que uno no sabe si las cosas suben o las cosas bajan o si los aviones vuelan o o si es que los o si es que los camiones vuelan y los y los aviones andan por las carreteras entonces uno no puede entender ese farragoso como decimos manera de argumentar y hacer las cosas pero también hay algo paradójico adicional entonces quieren una justicia especial étnica pero si no les sirve la policía regular nacional nuestra policía nacional ni nuestro ejército nacional para controlar el delito en sus resguardos étnicos entonces están pidiendo lo que no quieren o lo que no les gusta y cuando se les da lo reprochan y pero si se les vuelve a quitar lo vuelven a pedir entonces no eso eso no es construir nación eso es propiciar precisamente confrontación disgusto falta de comprensión unificación de criterios objetivos nacionales etcétera etcétera que se requieren para que haya república bueno y ya para llegar al final de nuestro siempre de nuestro siempre reflexivo espacio que no nos alcanza el tiempo que son muchas cosas pero tratamos de ser puntuales y concretos en temas puntuales aquí hay otro aspecto y es el de una nueva visión de seguridad para la paz lo hemos venido analizando en otros espacios de la fundación y esa visión de la nueva seguridad para la paz simplemente significa desarticular completamente las fuerzas militares separar la policía y quitarle también sus capacidades de combate y llegamos a un país de unas maravillas donde los delincuentes se acaban porque se desarticular la policía donde la guerrilla se acaba porque ya no hay ejército y donde la paz ese 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 término tan etéreo es lo que va a reinar en una cultura de paz ministerio para la para la paz ministerio de la paz ministerio de defensa para la paz ministerio del interior para la paz ministerio de comunicaciones para la paz ministerio de cultura para la paz o sea todo alrededor de la paz pero uno dice y cómo va a haber paz si supuestamente se argumenta desde la misma óptica cuando se va a incrementar la tasa tributaria a las empresas cuando el dólar ha venido creciendo de manera desaforada sin que este señor se haya posicionado todavía y ya está causando pánico económico que es un delito además en Colombia cuando hay muchas prevenciones de parte de las víctimas de la guerrilla que no ven que a estos bandidos los que los condenen y que al contrario se nota es que van a salir airosos y van a terminar siendo los dueños del poder entonces al decir que desaparecen los archivos de inteligencia y que hay una nueva visión de seguridad ¿hacia dónde cree usted que apunta eso? y con eso cerramos el episodio de hoy mi coronel apunta mi coronel a las contradicciones constantes permanentes evidentes claras una una horda de estudiantes y de violentos lanzados por las calles de una ciudad para ir a quemar buses amedrentar a la gente destruir los vehículos particulares arrancar los semáforos dañar las luminarias tumbar las cámaras etcétera hasta no dejar pasar las ambulancias que requieren que se requerían circular para ir a atender a personas necesitadas de salud habían inclusive causado hasta muertes de pacientes y y todo eso dice que porque se iba a hacer una reforma tributaria entonces el cabecilla de esa de esa revolución ahora que entonces ha sido nombrado presidente entonces ya está diciendo que hay que hacer una reforma tributaria porque el gobierno anterior dejó una deuda pública muy alta debió pedir mucha plata prestada para poder sostener la economía nacional precisamente primero para poder solventar el déficit que justificaba la reforma tributaria que estaba pidiendo y ahora entonces el actual tiene que hacer una reforma tributaria para llenar ese vacío y al mismo tiempo reparar los daños que ellos mismos causaron entonces la reforma tributaria que está proponiendo es el doble a la que se iba a hacer y que por la que supuestamente entonces se protestó entonces eso es el camino de las incoherencias como dice usted mi coronel que todos los ministerios y ahora ellos son ministerios de paz cuando realmente todo lo que se hace y se ha venido haciendo durante muchos años a través de la nación es precisamente una forma política de sostener la paz para que no tengamos que recuperar la paz por la vía violenta pero ellos no lo han permitido entonces todo es contradictorio e incoherente entonces con estas ideas pues vamos dando final a esta reflexión que es habitual cada ocho días para nuestros oyentes y nuestros asistentes y que después compartimos con las demás personas que desean conocer la verdad de la historia y la realidad de la de la incoherencia de los grupos terroristas en Colombia bueno pues muchísimas gracias mi coronel entonces ahí cerramos con ese argumento de una nueva visión de seguridad que es no es otra cosa que desarticular al aparato armado que toda la vida les impidió tomarse el poder por medios violentos y ahora en una componenda una conjura jurídica y política la quieren disfrazar con un argumento de paz por todos los lados pero que de paz no va a tener nada sino que va a tener más conflictividad a juzgar por los hechos pues muchísimas gracias a todos los oyentes y los invitamos para dentro de ocho días que tendremos un nuevo enfoque de nuevos temas interesantes para tratar de lo que ocurre en Colombia de una manera estratégica y geopolítica su despedida mi coronel González en un minuto y con esto cerramos muchas gracias mi coronel muy amable por haber compartido todas estas ideas y haber tenido la oportunidad de analizar algunos puntos trascendentales de este informe de la Comisión Nacional de la Verdad pero que aquí nosotros le estamos complementando esa verdad porque se ha dado una verdad muy parcial muy mínima muy restringida muy reducida tratando de dar la impresión que es la verdad completa simplemente porque se ha omitido mucho que decir y cuando eso se hace entonces no es una verdad completa sino una mentira parcial muchas gracias mi coronel bueno mi coronel muchísimas gracias a todos y feliz tarde gracias felicidades gracias 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 por ver el video.